Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva relación en el canal y en el día de hoy estamos aquí para relacionar a Twice Acabo de relacionar al vídeo de TXT, así que os lo dejo abajo en la descripción para que os paséis pues y todo ello, pues si queréis verlo Y nada, dicho todo ello, no me esperaba que Twice fuera a sacar en el día de hoy un vídeo y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal Twice Me acuerdo yo de Twice, de More and More, que me encantó esa canción y vamos a ver en el día de hoy la nueva canción que han sacado No sé si realmente ahora han sacado un álbum, porque normalmente cuando sacan un combat, a lo mejor sacan un álbum como ha sido en el caso de TXT, pero dicho todo ello, vamos a ver qué tal lo que sería el vídeo de Twice en este caso, la gente está hablando mucho de él, porque en Twitter me he visto en plan a la gente hablando de Twice al igual que de TXT, así que nada, dicho todo ello, vamos con la relación y vamos a ver qué tal el vídeo de Twice Bueno, el vídeo se llama I Can't Stop Me Vamos a ver, vamos a ver qué tal, de momento estoy viendo como una flor Estoy viendo como una flor, así que vamos a ver Te ponen la edad, para 12 años, interesante saber eso Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, salieron de una flor Y están en una flor dentro, ¿sabes? Así, tal cual Vale, ok Aquí estos se están yendo Ojo, eh Uh, qué hermosas Oye, me encanta la mesa, tío Me encanta que salgan de ahí de una flor Oh, oh, oh Ta, ta, ta Dios, qué diosas, tío Hermosuras, tío Wow Ahora cómo rompe Wow, 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 wow Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué cantas si todavía no sabes cómo va el vídeo? No sé, es que intento seguir el vídeo ¡Woo! ¡Wow! Se transformó Qué guay, tío Me encanta, tío, porque eso da como... Había un juego que era en las motos esas Y la han hecho como un guiño, tío Me encanta Wow, 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 wow Qué pasada eso, tío Y un poquito de referencia a Moranmore, ¿no? Tema muchas flores y todo ello Wow, 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 wow El trenito Me mola muchísimo, ¿eh? ¿Sabes lo bueno del K-Pop? Que al haber diferentes Raperas, al haber diferentes vocales Hay ciertas partes que son muy diferentes porque Te meten una tonalidad Diferente, ¿sabes? Y me gusta porque hay muchos Diferentes estilos Dentro de un grupo, y eso es lo que me Me encanta, por ejemplo En este caso del K-Pop, ¿no? Porque cada una Tiene uno suyo, ¿sabes? También hay muchos grupos por ahí que Te muestran muchas cosas diferentes Pero Muchas veces se suele repetir la canción Y el estribillo, eso es lo mismo, ¿sabes? Pero muchas veces varía Por el tema de los rap, sobre todo Me gusta, me gusta Yo no sé que se fuman Los coreanos a la hora De editar los vídeos, te lo juro Porque es flipante Mete en cada efecto que te quedas Flipado, tío O sea, visualmente, o sea Es para que te entre bien, ¿sabes? Mira el tren Wow Wow Visualmente son muy hermosas, ¿eh? Y las atropellan, ¿te imaginas? Una tormenta ahí Uh Mola 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 muchísimo Me gustó Me gustó bastante el vídeo ¿Qué decir? ¿Qué decir? O sea, magnífico Decidme en los comentarios ¿Qué tal os pareció la reacción de Twice? ¿Qué tal os pareció el vídeo? No sé si realmente Tiene, han sacado algún álbum ¿O no? En tal caso, decidme en los comentarios Si han sacado algún álbum Si no, bueno, ahora investigaré Y nada, dicho todo ello Espero que os haya gustado este vídeo Le podéis dar like, favoritos y todo ello Suscribiros al canal Si de verdad, pues os gusta el contenido Y bueno No voy a decir lo típico Si queréis más, pues suscribiros Yo he seguido haciendo vídeos Porque realmente Esto de hacer vídeos El tema del K-Pop Y haciendo vídeos en Youtube Pues realmente me encanta Sea de un contenido o de otro Es como el tiempo que yo quiero El tiempo que yo tengo libre Quiero mostrárselo a la gente Y la verdad es que Es algo que Hay que tener pasión por ello Si no tienes pasión por algo Y lo haces forzado Obviamente mejor no lo hagas Mejor no lo hagas Y esto lo digo Sobre todo por muchos canales Que hay por ahí Que tienen ciertos canales Que no lo hacen con la pasión Solamente lo hacen Por al final y al cabo Por una cantidad Número de visitas Y yo realmente lo hago Porque me gusta Me gusta disfrutar de la música Me gusta disfrutar En este caso De algo nuevo En el cual La gente no está acostumbrada Y también me gusta Que la gente Se anime a ver Lo que sería la música coreana Que al final y al cabo Es una música En la cual Nos muestra muchísimas cosas Nos muestra Significados Nos muestra Como de verdad Se tiene que amar uno a sí mismo Al final y al cabo Y ya está Y si de verdad Eres un creador de contenido Y ya lo digo ya Para toda la gente Que a lo mejor Quiere hacer Esto ya Está saliendo un poco De desmadre A lo que sería De la reacción Pero Ya de un vídeo Más adelante Pero si eres un creador De contenido En el cual Vas a empezar A hacer contenido Por ejemplo Te pongo en este caso De reacciones De K-pop O reacciones musicales Hazlo porque Te guste No lo hagas Por un número de visitas Y ya está Sé que el número de visitas Al final y al cabo Te alegra Y te hace tal Pero si ese número de visitas Te sube Y el día de mañana No te motiva A subir Ese tipo de contenido No lo hagas Porque realmente Le estás mostrando Una cara Falsa A la gente Y ya está Y nada Por lo demás Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo chavales Y nos vemos Hasta la próxima Adiós